Hola Nantilleras, aquí desde mi pueblo de Vascones de Ojeda, desde la provincia de Palencia, el pueblo más bonito que hay, os presento a mis nuevas adquisiciones de este mes, el mes de abril. Fui al mercadillo que hay en la provincia de Madrid el primer sábado de cada mes y lo primero que me encontré fue a esta preciosa Nancy, feliz cumpleaños. Me la había reservado la dueña de la tienda de antigüedades de la calle Ávila. Me dijo que tenía una que estaba en mejores condiciones que la que me enseñó el mes pasado y allí que me fui a verla y me gustó mucho. La verdad es que está el vestido bastante bien, no tiene el cinturón original, este se lo he hecho yo, el cordón también se lo he puesto yo, tiene ojos margarita color azul turquesa y las medias, estaba con medias, pero una de ellas está muy deteriorada. Le he tenido que coser, se lo he puesto para atrás para que no se la vea, pero mira, tenía aquí un roto, aquí tiene alguno más, pero vamos, son las originales. Esta muñeca lleva un mecanismo aquí en el culete, que dándole cuerda, pues suena, no sé si funcionará porque a veces la doy y no funciona, suena el cumpleaños feliz. A ver si ahora le da la gana. Bueno, pues no le da la gana funcionar. Os tengo que decir que me llevé un gran susto cuando la, cuando no quise lavarla, la pese a desnudar para quitarle el vestido y lavarla entera porque venía con mucho polvo y me quedé con este brazo en la mano y mirad lo que tiene, digo, me la han dado, por eso me ha resultado baratita, pues porque viene con, pensé que era, que no me la había dicho la señora, claro, yo no la desnudé allí para verla. Ahora, resulta que tiene en los brazos, ves, está un poquito suelto el brazo y viene con una rebaba en el plástico, no sé si lo veis, espera que la quito esto también, mira, es una rebaba como si, yo pensé que se había derretido el plástico, este cuerpo es muy duro y me dijo, que luego fui a hablar con la de la tienda y me dijo que esto, esto le pasaba al 85% de las muñecas que se hicieron de este, de este modelo, ¿no? Musicales y articuladas, que se, salía muy caliente el cuerpo y se ve que al poner el brazo, pues se formaba esta rebaba, con lo cual dije, ah, pues entonces, si es cosa natural de ellas, pues ya me quedé más tranquila, el brazo se lo metí, ha quedado un poquito suelto, pero vamos, que no, no hay problema, se mantiene, me gusta mucho, la verdad. Además, el vestido viene en muy buenas condiciones, solo que los, les hay, les he visto que están cosidos, porque es que esto, fíjate, es un tejido muy delicado y se rompe con solo, solo con que el velcro del vestido se le pegue, ya le has hecho un roto. Hay que tener mucho cuidado con el velcro, aquí a este vestido le tenían que haber puesto automáticos, porque el tejido es muy delicado. Bueno, pues aquí tenéis a mi Nancy, del año 83, me dijeron que era y es muy bonita. Este cuando tenga un, ah, los zapatos son dorados, pero como son muy caros y no encontré, le compré estos de botón negros, que también le quedan muy bien. Bueno, cuando encuentro los otros, si los encuentro baratos, pues los compro. Bueno, y aquí está la adquisición que hice, como podéis ver, preciosa. La siguiente, yo solo iba por esta, pero que me dijeron, que digo, oye, ¿no tenéis alguna patabollo, que no tengo ninguna y no sé ni cómo son? Entonces, no, vamos, que seco por las fotos, pero no había tenido nunca en mano ninguna. Entonces me dice, va, pues tenemos una muy baratita, que aquí mismo, si te la quieres llevar, estaba desnudita, es patabollo, gordita. Dice, está tan barata porque le han cortado el pelo y mira cómo se la han dejado. La verdad es que lo tienen bastante estropeado, lo tienen las puntas abiertas, por más que le he echado yo crema, no se han arreglado. El flequillo, pues totalmente... Este vestidito le tenía yo para la primera Nancy que me compré el año pasado y se lo he puesto a ella, pero le tengo preparado otro que me regalaron ese mismo día porque dije, oye, es una setentera, tiene que ir con un vestido de la época. Entonces me enseñaron varios y eran todos muy caros. Con lo cual cogí este, que era el más barato, venía así. Es una gabardina, luego me he metido en la nanciclopedia y es una gabardina que viene con un gorro y con un cinturón que no tengo, claro, solo venía esto, por eso era muy barato. Entonces, se lo voy a poner para que veáis que queda chulísima. Y veáis la patabollo. Ah, y esta es de la época, según he visto por la... ¿Cómo se dice? Lo que hizo Carmeta, la evolución de las nancis, pues esta debe ser por el bracito que tiene, tan pequeño, mira, que es el encogimiento del vinilo, debe ser de la época del 73, me dijo la señora, hasta el 76. Ella, la señora que me lo vendió, dijo que era del 73. Tiene ojos azules color margarita. Mira qué preciosa es, me encanta esta muñeca. Es muy distinta a que esta ochentera. Mira, podéis ver la diferencia de la cara y los ojos, para que veáis también que unos son azul clarito y los de la feliz cumpleaños son azul turquesa. Y la cara, pues se diferencia, la frente de esta es más ancha. Esta es una carita preciosa, pequeñina, que dan ganas de comérsela. Muy, vamos, que me encanta. Venía con los brazos que se la metían para adentro. Le he puesto una gomita y ya están perfectos. En las piernas también le he puesto una goma porque también estaban un poco sueltas. Y le voy a poner el vestidito con la que se te entero para que vaya de acuerdo a su época. Le he hecho un cinturón con una tela que me sobró de la chaqueta de Selene, que ahora os la enseño. Está delgadísima esta Nancy, de verdad. Le queda como muy grande. Claro, es una gabardina. Es para llevar un vestido por dentro. Y el gorro. Me cobraban por el gorro. Muy caro. Total, que estoy buscando una tela parecida para hacérselo yo. Y mientras tanto, pues le echo este. Quitamos la cinta. Ves como se nota el pelo cortado, todo el flequillo, la pobre. Cómo me lo han dejado. Fíjate este gorrito que me costó mucho hacerlo. Ya me he metido en un YouTube para saber hacer gorros. El próximo que haga del color del... Se lo pienso hacer más. Me va a quedar mucho mejor. Y aquí está, como veis, con su vestido setentero también. Muy bonito. Bueno, pues aquí en esta tienda con esto que compré ya gasté todo. Bueno, sigo explicándoos que ese día que fui a los mercadillos de todo Madrid, pues me quedé sin dinero en el primero. Y ya fui al paseo de la admita pensando que me iban a admitir la visa. Pero nada, en ninguno admiten la visa. Iros avisadas. Así que menos mal que dio la casualidad que me encontré a mi compañera Carmen del trabajo y a su hermana Ana y me prestaron ellas un poco de dinero para comprar las botas a Selene. Que las tenía medio encargadas al señor que me las vendió y me las trajo ese mismo día. Mirad qué bien está mi Selene con sus botas nuevas. Bueno, nuevas, nuevas no están. Porque esta está un poquito amarilla por aquí. Pero ya la tengo. Esto es lo original y esta camiseta, la camisa se la he hecho yo. Porque he visto que las originales están muy deteriorado el tejido. Se ha estropeado mucho con el tiempo. Y mira qué bien me ha quedado. Estupenda. Como podéis ver, ha quedado guapísima. Y mirad qué pelo tiene la Selene, qué preciosa. Esta me dijeron que funcionaba, pero yo le he puesto un imán. Le he arrimado un imán al pecho y nada, que no funciona. No sé si lo podré hacer, hacerla funcionar. Pero mirad qué preciosidades. Os presento. Esto es lo que me cundió el primer sábado del mes de abril. Y conseguí todo esto. Más estos, los zapatos negros de cada una. Más unos zapatos blancos de botón para la enfermera. En fin, que conseguí todo lo que quería. Y eso que no llevaba un duro. Tuve que pedir prestado. Bueno, adiós. Gracias. Gracias por ver el video.